El hermanito Morena ahí en la casa Para la próxima hija al ámbrico, si no lo cojo Dale Oye la vuelta, Mariachi, parate, Mariachi, ven acá Tú eres amigo mío y amigo de El Verdad Tú eres amigo mío y amigo de El Verdad Y tú últimamente echó coroma conmigo conmigo Toma, habla tú de mí Ocha, Oli, si lo ves la Alfa, muchacho Tú sabes que me ranea mucho la Alfa Yo corro con la música urbana en general Atención sujeta El antro es mío El mayor es mío Todos son míos Atención paginita Si le diste la cadena de la maya Atención paginita de internet ¿Cuánto hay en oro? Un pejado en piantini Jacuzzi, cuatro Mercedes Y ocho perros viranata De uno que come en inglés Ocha, Oli Y ocho perros ¡Suscríbete!